La Policía Nacional y su Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio, con el apoyo de las autoridades ambientales del municipio, adelantó acciones de control ambiental en el sector de la vedrea Hortincia del corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. El procedimiento dio como resultado la captura de un ciudadano que se halló en flagrancia con una máquina amarilla retroexcavadora, efectuando daños a los recursos naturales. Esta práctica es catalogada ilegal y está tipificada en el artículo 331 de la Ley 599 del 2000, por medio del desvío de cauces y remoción con capa vegetal sin amparar la actividad con permiso emitido por la autoridad ambiental competente. El capturado y la maquinaria fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Barranca Bermeja.